Los 5 mejores juegos de mesa. Descubre por qué Q es un imperdible. Acabo de jugar el juego de mesa Catan, y no puedo decir suficientes cosas buenas sobre este juego. Es perfecto para jugar con amigos y familiares, ya que es fácil de aprender pero difícil de dominar. El juego consiste en construir y administrar tu propia colonia en una isla imaginaria, mientras comercias con otros jugadores y te defiendes de ladrones. La calidad de las piezas del juego es muy buena y el tablero es visualmente atractivo. Todos los que jugamos nos divertimos mucho y ya estamos planeando nuestra próxima partida. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier persona que busque una noche divertida de juegos de mesa. El juego de cartas Bang. The Edge Entertainment es uno de mis favoritos. Es un juego de roles en el que cada jugador recibe un personaje, y tienen que intentar eliminar a los otros jugadores. Es un juego muy divertido y lleno de estrategia. La baraja de cartas es muy bonita, y las ilustraciones de los personajes son muy detalladas. Además, el juego está en español lo que hace que sea accesible para todos los jugadores. En general, recomendaría este juego a cualquier amante de los juegos de estrategia y de cartas. Me encanta el juego de cartas República Bananera. Es perfecto para compartir con amigos, y pasar un buen rato lleno de risas. El juego es muy fácil de aprender y entender, además de que viene con 550 cartas, lo que garantiza horas y horas de entretenimiento. Es ideal para fiestas o reuniones sociales, y puede ser jugado por hasta 15 personas. Las cartas tienen dibujos divertidos y los objetivos son muy graciosos. Lo recomiendo sin dudar. Este juego de mesa ha sido increíble. Me he divertido mucho con mis amigos y familiares jugando a Carcasón de Debir. Es un juego fácil de aprender y muy entretenido. Las piezas son de buena calidad y el tablero es bonito y colorido. Me gusta que cada partida sea diferente, y que haya diferentes estrategias para ganar. Incluso podemos jugar hasta 6 jugadores, lo cual lo hace perfecto para reuniones con amigos y fiestas. Definitivamente recomendado para aquellos que buscan un juego de mesa familiar y divertido. Este es un juego de mesa que desde que lo compré no he parado de jugar. Me encanta la temática de exploración y supervivencia en una isla desierta. Además, las mecánicas de juego son muy interesantes, y requiere de estrategia para poder ganar. El diseño de las cartas y del tablero es muy atractivo visualmente, y el hecho de que esté en español lo hace accesible para un público más amplio. Definitivamente recomiendo este juego a cualquier amante de los juegos de mesa y de la estrategia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.